¡Suscríbete al canal! Lo que hice fue pelarla y cortarla en cuadritos Y aquí van a ser aproximadamente una libra de manzana con dos litros de agua También vamos a necesitar azúcar Aquí tengo una libra de azúcar Le vamos a poner un poco de especies Esto va a ser opcional Aquí tengo un carrujito de canela Una estrella de anís Tres clavitos Vamos a necesitar un poquito de jengibre Todos los ingredientes van a ser opcionales en esta receta y en cualquier otra receta que les doy Yo les doy la receta Que es una base y una guía Y a ustedes pueden cambiar los ingredientes Que a ustedes más les guste O que puedan conseguir Entonces lo que vamos a hacer para nuestra mermelada Primero que nada vamos a esterilizar nuestras jarras Ok Yo aquí tengo el agua caliente Ya tengo mis... Todas mis jarritas ya esterilizadas Lo que vas a hacer es calentar el agua Antes de punto de ebullición A 178 grados Ok Entonces nada más que empiece a burbujear despacito Que se van las burbujitas Si Y luego ya las vas a sacar Y las vas a voltear Así como las tengo yo aquí Para quitarles el exceso de agua Ya cuando las tengan listas Vamos a empezar nuestra mermelada Entonces es lo que vas a hacer primero Esterilizar tus frascos Ok Ya los tienes aquí Y ahora si vamos a empezar con la... Con la mermelada Pues yo aquí tengo la... La manzana cortada en cuadritos Como te dije son este... Aproximadamente Dos libras de manzana Vamos a poner Una libra de azúcar Y dos litros de agua Entonces lo que vas a hacer Lo vas a poner a hervir primero Sin agregarle nada Vas a dejar que hierva Ya cuando haya hervido Vamos a regresar Y le vamos a poner el jengibre El clavo La canela La azúcar Y... La estrella de anís Ok Entonces ahorita nos lo que estamos en unos 15 a 20 minutos En lo que empiece a hervir Ya para darte el siguiente paso Entonces ya... Empezó a... Hervir Tiene... 25 minutos hirviendo Como puedes ver Ya la azúcar ya se está engrosando un poquito más Y le vamos a agregar todo el resto del azúcar Para que se vaya haciendo la mermelada Recuerda que la mermelada es más azúcar O sea es más gruesa Para que la pueda... Que quede gruesa Esta mermelada la puedes usar para cualquier spray en el pan O para las empanadas también Para las empanadas Ya después de que se haya engrosado Vamos a checarla ya al último Como si necesita un poquito de maicena Para que se... Para que se amarre Igual que el de la piña Porque si le pones la pura azúcar Cuando pones la manzana o el relleno en la... En la empanada Como esa azúcar va a hervir Y la va a reventar Entonces te va a quedar todo chicloso Entonces ya... Este... Ahí se la vamos a hacer en otro video El relleno para las empanadas Pero como te digo O sea tú le puedes agregar aquí Después la maicena Va a ser este... Una cucharadita de acena Con tantita agua fría Vamos a dejar que hierva otros 20 minutos A ver si ya se reduce un poco más Y ya regresamos para terminarla Bueno ya empezó a... Al punto de donde va a empezar a hervir Entonces ya le vamos a agregar la... La canela Ok Y este la... Las taranís Y los clavos El jengibre se lo vamos a dejar entero Para poderlo sacar También se me estaba pasando Que le vamos a agregar un poco de vainilla De extracto de vainilla O le puedes agregar la... Una vaina de vainilla también Cortada a la mitad Y este... Vamos a dejar que hierva Aquí la vainilla le puedes agregar Al gusto Ya para... A ver cuánto quieres que quede vainilla Todos los ingredientes son este... Opcionales Como te dije al principio Yo les doy la receta Y ustedes hacen con los ingredientes Lo que ustedes quieren hacer Porque me han dicho que no lleva Que si lleva Entonces la base Entonces la base La receta es una base Ya depende de ustedes Como la quieran hacer Y ejecutar La azúcar se la vamos a poner también Para que empiece a... A hacer la mermelada Le voy a agregar la mitad primero Ya después la otra mitad Pues una hoja que hierva Otros 10 minutos Y luego ya regresamos Para checarla Ok, como puedes ver aquí Ya la... La mermelada ya se redució La mitad Siempre ha estado a fuego A alto Por una hora Ten mucho cuidado Cuando le empieces a mover A manejar Porque va a empezar a brincar Como lava Ok Pues como estás trabajando Con azúcar y caramelo Este... Tien mucho cuidado Cuando estés haciendo esto Que no hay ganillos alrededor Y este... Y siempre trabajar Con la cuchara Hacia afuera Si la vas a dejar Si la vas a alejar Procura que todo Esté hacia afuera Para que no vaya a pasar Alguien Y se vaya a echar Encima la mermelada La mermelada es muy caliente Es como si fuera lava Ok, tiene más contenido de azúcar Entonces La vas a poner aquí Y cuando veas que ya se empiece a pegar Y ya está tu mermelada Ahorita la podemos enfriar un poquito Pero todavía le falta Le faltan unos 10 minutos más Pero así es como va quedando La consistencia de la mermelada Y es el mismo procedimiento Para cualquier tipo de mermelada Nada más lo que la vas a cambiar Son los ingredientes bases Como te dije Las especias Son este... Opcionales Pues si vas a hacer mermelada normal Azúcar Agua Y ya el ingrediente que le quieras poner El saborizante que tú le quieras poner Clavos Canela Jengibre Depende de lo que vayas a hacer Pero Siempre es lo mismo Siempre es lo mismo Entonces ya la dejas que Una hora y media Una hora y 45 minutos aproximadamente La apagas Y la dejas enfriar Y ya después Este... La vas a embotellar Si la vas a usar En ese mismo día O en esa semana Entonces la dejas en un contenedor Sin necesidad de envasarla Ya que si la vas a conservar Vas a hacer tus conservas A este punto La vas a apagar Y la vas a dejar que se enfríe Llenas tus envases A vacío Y los vuelves a poner en baño maría Y los vas a poner a que hiervan por 15 minutos Después la apagas el fuego Y lo dejas que se repose hasta que se enfríe el agua Después la sacas Los volteas Hacia abajo Con la tapa boca abajo Y los dejas enfriar Y ya Listos Espero que te haya gustado esta receta A tu hermano gracias por todo Y vamos a hacer la del chips de manzana Para que estés al pendiente Gracias Ya que la dejas un poquito enfriar La vamos a terminar con el resto del jugo de limón Ok Ya es que habíamos puesto la mitad al principio El jugo de un limón Ya después le vas a poner el resto del otro limón Ya lo mezclas Y vas a comenzar a envasar tu mermelada Como te dije Si la vas a usar en ese mismo día En esa semana No hay necesidad de envasarla Y ponerla en vacío Si la vas a envasar La dejas a la orilla de aquí Y ya Le sacas el aire Así Ya esto la tapamos Que quede sellada Y la vas a meter al baño María Ok Todas aquí juntas Y le vas a dejar que hierva Ya cuando hierva Le apagas el agua Y la dejas que se enfríe ahí mismo Ya cuando se enfría La vas a sacar Y la vas a voltear así Ok Y ya Va a quedar tu mermelada lista Para Para la conserva Bueno Espero que te haya gustado Esta receta No se te olvide de suscribirte En mi canal De Chef Alex Pérez En Facebook Seguirme en Youtube Y de antemano Gracias por todo Por ver mis videos Por los comentarios Y también quiero mandar un saludo A un camarada Del Del canal de mexicanos Al grito de guerra Que nos ha estado promocionando Ahí Últimamente En subir mis videos De antemano Gracias por todo Y este Ahí estamos Gracias Saludos Saludos